Hola, buenas tardes a todos. Yo voy a estar coordinando la reunión del licenciado Francisco para poder coordinar los micrófonos. Por favor, les pedimos a todos que puedan silenciarlos para no interrumpir la platita cuando iniciemos. Gracias. Con mi nueva amiga Ángela, vamos a probar los diferentes tipos de actores. Leti, estás silenciada. Tienes que prender tu micrófono. Sí, ¿ya me escuchan? Ok, muy buenas tardes. Soy Leticia Burgos de Culiacán. Estoy presentándoles ahorita a nuestro nutriólogo de moda de aquí de Sinaloa y no nada más es nutriólogo, también es químico, farmacéutico, biólogo ingresado de Sinaloa, que lo tenemos en nuestra red. Está apoyándonos constantemente. Pues les digo que esa es una persona muy, muy inteligente. Está siempre a la vanguardia. Le gusta mucho estudiar. Es una gran persona y muy estudiosa. Se los comunico y se los presento. Hola, hola, licenciado. Hola, Leti, muchas gracias. Primero que nada, pues agradecerles a ustedes, a Leti y a Zenaida por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes este momento tan bueno para todos nosotros porque Dulé está excelente como una fuente de nutrición, como una fuente de salud, pero pues es como quien dice este es conocido para muchos y nosotros debemos de promocionar así como cuando nos gusta tal restaurante, tal lugar y lo decimos, oye, mira, fíjate, qué buena la comida y qué bueno aquello, pero cuando algo me cae bien a mí, a mi cuerpo nos quedamos calladitos como si no fuera bueno que los demás supieran acerca de eso tan bueno que yo estoy conociendo en este momento. Entonces, ahorita vamos a hablar de ciertas propiedades nutricionales, el cómo funciona Dulé, va a ser una plática corta, va a ser lo más sencillo que se pueda para que cualquiera de nosotros podamos entender, porque eso es muy importante que nosotros lo podamos entender de manera muy simple porque tenemos que explicarlo de manera simple. No podemos ponernos a un índice muy científico, pero si alguien ya desea hablar un poco más profundo, pues ya entenderíamos eso. Pero ahorita va a ser una plática muy sencilla, muy agradable, divertida, nos vamos a reír, porque mi convicción es que una plática científica no tiene por qué ser seria y estar todos bien serios, y no, o sea, tiene que ser divertido para que nos quede con mayor facilidad todo esto. Entonces, si me lo permite Leti, Zenaida, Ana, ¿podemos empezar? Bueno, pues voy a compartir mi pantalla. Como ya les recuerdo, la pantalla yo voy a transmitir a través de mi cámara. Entonces, ustedes tienen que poner anclar a mi cámara para que se vea en pantalla completa. O también le pueden poner que se vea o que la persona que habla. Aquí arribita, en el lado derecho arribita, ahí dice hablante. Ahí también le pueden poner, como yo voy a ser el único que va a tener micrófonos, soy el único que va a salir en pantalla completa. Número dos, pueden apuntar sus preguntas y al final de la plática vamos a tener un momento de preguntas y respuestas donde se van a aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Pero, por favor, anótenlas para que al final de la plática pues podamos hablar de eso. Pues voy a cambiar mi pantalla y voy a estar, aquí vamos a estar, para presentar ahorita. Pues la plática es Dulet y Nutrición, las bases para una vida más saludable. Como ya les comenta Leti, mi nombre es Francisco Puga, soy primero fui químico, farmacéutico, biólogo y después hice la licenciatura en Nutrición Humana por parte ambas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tengo también una maestría en Biotecnología, por lo tanto, pues he estado siempre en el área de sector de la salud. Entonces, pues vamos a iniciar con esta plática. ¿Qué es la salud? Vamos a iniciar, pues, ¿qué es la salud? Si queremos una vida saludable, primero tenemos que saber qué es la salud, porque si no, pues, vamos a buscar algo que no conocemos. ¿Me he preguntado, soy saludable? Yo, ¿soy saludable? ¿Quién se ha preguntado si es saludable? Si realmente mi vida es una vida saludable. Según la Organización Mundial de la Salud, la salud se puede definir como un estado completo de bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Antes se creía que tener salud era porque no estoy enfermo, físicamente, pero actualmente ya la Organización Mundial de la Salud cambia este significado, esta definición, por el bienestar físico, mental, y social. ¿Tenemos un bienestar físico, mental, y social? Vamos a ver. En el estado mental, ¿pensamos en deudas? ¿Nos quitan el sueño las deudas? ¿Los problemas familiares? ¿Alguna enfermedad que tenga algún familiar, un conocido? ¿Me está cogiendo? ¿Me duele esa enfermedad a mí? ¿Yo ahora estoy padeciendo como si fuera la otra persona? ¿El COVID-19? ¿Cómo nos tiene? ¿Estamos realmente bien con el COVID? ¿O sigo encerrado en mi casa pensando que voy a salir a la calle y me voy a enfermar? Ahí está algunas de las cosas que nosotros podemos ir padeciendo por el el estado mental que podemos tener. Es decir, si nosotros estamos con alguna de estas, si nosotros podemos llegar a padecer alguna de estas, posiblemente nuestro estado mental está afectado. Y si nuestro estado mental está afectado, ya no soy saludable. vamos a continuar en el aspecto social, en el estado social. Falta de economía. ¿Quién de aquí no tiene o ha sentido una falta de economía? Yo creo que la mayoría de nosotros a veces no estamos del todo bien económicamente. Entonces, hemos tenido este ataque de economía. Segregación social por mi grupo étnico, por cualquier condición que yo padezca, puedo haber sido segregado de la sociedad en algún momento. Tal vez temporal, tal vez se ha puesto un poco más avanzado todo esto, más grave, pero en algún momento si hemos sufrido algún tipo de este tipo de situaciones, posiblemente en lo social mi salud no esté bien. Y lo que más nos acoge, el estado físico de la persona, enfermedad, siéndose enfermado en su vida, pero ¿cómo la define la Organización Mundial de la Salud? Es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos características y cuya evolución es más o menos revertible. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si por alguna razón yo me siento mal de una pierna, ya no soy saludable porque presento una enfermedad. Mi estado físico ha sido alterado. Si un dedito lo me lo corto, ya estoy perdiendo la salud. ¿Pero qué nos dice? Que son signos y síntomas más o menos reversibles. No es la misma enfermarse de que me corté un dedito, me pongo un curita y se acabó el problema, a que ya tengo comprometido el hígado, los riñones, la columna. Entonces, son situaciones muy diferentes y no me voy a aliviar igual de los riñones que de una cortadita en el dedo, ¿verdad? Son cosas y situaciones muy diferentes, pero todas son enfermedades. aspectos a tomar en cuenta. El estado emocional, las preocupaciones, la deuda, la enfermedad de algún familiar, etcétera, alteran nuestro equilibrio corporal, alteran nuestro organismo. Muchos lo manejan como estrés y un estrés muy alterado por alguna situación mental nos puede llevar a tener problemas dentro de nuestro cuerpo. ¿Ahora puede salir y regresa? ¿Se puede bajar? Creo, a ver, perdón, está, les pedimos a todos por favor que puedan silenciar sus micrófonos, ahorita por error silenciar, se silencia, ahorita te vuelvo a poner. Listo, disculpen, creí que me estaban explicando. Les decía, la herencia y la genética son muy importantes en nuestras vidas porque a través de los genes se pueden manifestar ciertos estados patológicos que se pueden manifestar, como dice, como una afección congénita, o sea, de nacimiento o a la mayor de la obesidad que se padece es por cuestiones genéticas porque tenemos una condición genética a guardar grasa y también, por ejemplo, el diabetes, cuando tenemos papás que son diabéticos, tenemos mayor probabilidad de desarrollarlo, que es el que puede afectar un poquito más, el cómo nos alimentemos, el cómo hagamos que nos cuidamos o nos cuidamos. falta de nutrientes, ojo con esta porque muchas veces decimos que nos alimentamos, que comemos, pero no nos nutrimos, y hay un problema porque muchas veces salimos del trabajo ya tarde, cansados y lo más fácil es llegar por una boqueta, por unos tacos de muerte lenta, como luego dicen ahí, de con grasa hasta por donde no, y todavía le decimos al taquero, échale más grasita para que sepa rico, ¿verdad? entonces, nuestro cuerpo tiene un desequilibrio nutricional, comemos muchas unas cosas como son los carbohidratos que están muy fácil encontrarlos en cualquier comida que nos comemos, panecitos, panecillos, toda la línea de panes que podemos encontrar, incluso si ustedes dicen, ah, es que me voy a comer una sabrita para no comer tanta azúcar, les tengo una noticia, las sabritas tienen mucha azúcar, entonces, si estamos consumiendo muchos de estos alimentos, nuestro cuerpo está sufriendo falta de nutrientes porque consumimos calorías huecas o calorías que no nos van a servir nomás que para guardarlas de forma de grasa, entonces, tenemos que cuidar nuestra alimentación y para ello yo les presento Dulet, Dulet es un lactosuero, pero primero vamos a ver que no es Dulet, lo que no van a encontrar en Dulet, ¿sí? porque es muy importante aclarar este punto porque luego creemos que Dulet es algo que no es, Dulet no es un producto milagroso, ¿ok? no es un producto milagroso, no nos promete que nos va a curar mil y una enfermedades y que lo tomamos el día siguiente vamos a hacer de 15 años, no, Dulet no es eso, no es un producto milagroso, ojo con eso, tampoco es una proteína, tiene aminoácidos, pero no es una proteína como la que utilizan los, las personas que van al gimnasio o que quieren bajar de peso a través de una malqueada proteica, no es una proteína, Dulet es mucho más que una proteína, no es leche, ojo, no es leche, no contiene lo que contiene la leche, es libre de caseína, la caseína ya se fue en el queso, entonces no tiene caseína, tiene aminoácidos que nos ayudan a nuestro cuerpo, pero no es leche, aquí tenemos lo que la COFEPRISMOS dice que es un producto milagroso, dice la mayoría de los productos milagrosos son supuestos suplementos que ofrecen curar, Dulet en primer lugar no es un suplemento, está registrado como un alimento, porque tiene todo lo necesario para que una persona esté bien nutrida, Dulet no te dice que te va a curar enfermedades, Dulet te dice que va a nutrir tu cuerpo y a través de esta nutrición tu cuerpo va a mejorar y que para otras cosas nos menciona que el artículo lo que nos confirma que Dulet no es un producto milagroso, entonces ¿qué es Dulet? me van a preguntar, pues si no es eso ¿qué es? es un lactosuero viene de la leche sí, pero es un subproducto de la elaboración del queso cuando se hace el queso toda la proteína se cuaja y queda en el queso lo que queda el remanente es a lo que se le llama lactosuero que luego se hace polvo y es el que nos mandan en nuestro botecito viene de suiza proporciona una excelente nutrición que como son aminoácidos vitaminas y minerales lo que nuestro cuerpo necesita para trabajar o funcionar muy bien ayuda a mejorar el sistema inmune cuando nuestro cuerpo cuando todas nuestras células tienen lo que necesitan para trabajar funcionar adecuadamente entonces todo eso hace que el cuerpo funcione mejor es como cuando ustedes tienen su vehículo su carrito y no le echan aceite y le quitan el aceite o el aceite ya está muy viejo que a veces parece hasta lodo ¿qué le va a pasar al motor de su carro? va a empezar a fallar va a echar humo va a empezar a hacer muchos ruidos un castabeleo que lo dicen los mecánicos y al final el motor se va a desvielar es lo mismo que pasa con nuestro cuerpo si no le damos lo que nuestro cuerpo necesita y eliminamos lo que nuestro cuerpo no necesita nuestro cuerpo y con un nutriólogo de Mazatlán que nos está hablando disculpe por favor perdón te volví a este a silenciar si no hay problema vamos a hasta las mejores familias pasan en vivo en vivo y en directo y a todo color de hecho un favor aquí paréntesis por favor todos les pedimos que nos ayuden no puedo estar silenciando a todos es muy incómodo para todos escuchar el audio de todos entonces les pido de favor que me puedan ayudar a silenciar sus audios este y ahorita bueno aprovechando que estoy aquí Francisco ya nos quedan tres minutos para de esta reunión si podemos no sé cómo veas para que se van a cortar con la primera parte de la presentación que ya terminó antes de los tres minutos y vamos a salir y vamos a volver a entrar a la misma liga ok todos entendidos quedan dos minutos y medio va entonces bueno entonces nosotros le damos al cuerpo todo lo que necesita para trabajar pues el cuerpo va a trabajar adecuadamente y nos va a llevar a una salud otro ejemplo muy clarito si ustedes contratan un albañil para que les haga una barda fuera de su casa pero no le dan ladrillos o bloques o no sé cómo se llame en su lugar de residencia las cosas con las que construimos las paredes ¿va a poder el albañil trabajar? ¿verdad que no? no va a poder hacer una pared porque le faltan materiales y si a nuestro cuerpo nos faltan aminoácidos no va a poder hacer las proteínas que nuestro cuerpo necesita para funcionar adecuadamente recordar que el sistema inmune son proteínas todo nuestro cuerpo se define en proteínas las hormonas son proteínas las 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 vitaminas que necesitamos son proteínas todo es proteína en el cuerpo bueno casi todo entonces si nosotros le damos los materiales al cuerpo claro que va a funcionar adecuadamente fomenta una buena digestión y un tránsito intestinal eso hace que nuestro cuerpo se desintoxique que saque todo lo que no necesitamos su let para usted es lo mejor en la bioalimentación europea es el suero deshidratado de queso de la leche de vaca por una combinación natural de elementos de fácil absorción y completa asimilación es muy le decimos que es biodisponible cuando está muy disponible para nuestro cuerpo es el actosuero libre de caseína y libre de grasa es un concentrado de lactonutrientes con una alta biodisponibilidad con 41 elementos 11 vitaminas 11 minerales 19 aminoácidos todos de manera natural sin conservadores ni saborizantes eso es muy importante duleta es 100% natural aquí tenemos algunas referencias a páginas de información científica de el actosuero y cómo funciona nos vemos ahorita regresando del corte porque vamos a comerciales ay no es cierto vamos a tener este corte de este zoom y ahorita regresamos nos esperamos el sistema inmune se mejora el sistema inmune esto que quiere decir que nuestro cuerpo está más capacitado para enfrentar elementos que nos puedan ocasionar una enfermedad a lo cual le llaman patógenos incluso como como regula el sistema inmune porque no nada más lo expulsa para arriba o sea no nada más lo hace crecer crecer sino que lo regula algunas enfermedades autoinmunes también se ven mejoradas que quiere decir esto que va a regular que el sistema inmune esté trabajando bien no sobre lo normal desintoxica el cuerpo cuando nosotros motivamos la expulsión de sustancias que nuestro cuerpo no necesita o por ejemplo cuando tenemos un tránsito intestinal adecuado estamos expulsando de nuestro cuerpo toda esa materia fecal que no necesitamos muchas veces cuando sudamos mucho y muy fuerte el olor al sudor cuando tenemos mal olor de boca cuando en nuestra piel aparecen muchos granitos de acné por todo nuestro cuerpo posiblemente tu cuerpo esté intoxicado posiblemente tu cuerpo está teniendo problemas de estreñimiento y si no tiene problemas de estreñimiento es porque muchas veces no expulsamos todo lo que tenemos que expulsar durante el día en nutrición nos enseñan que si una persona consume o come tres veces al día tres veces al día tiene que ir al baño a hacer sus necesidades si no lo hacemos quiere decir que tenemos un problema intestinal ya si quieren podemos hablar un poquito más adelante en alguna de las prácticas acerca del funcionamiento del tracto digestivo cómo funciona nuestro tracto digestivo y cómo podemos identificar cómo podemos identificar un problema dentro del tracto digestivo muy bien vamos a continuar es auxiliar en el tratamiento de insomnio anemia diabetes fastiga depresión hemorroides y muchas otras causas más y ojo yo no les pongo que cura el insomnio el estreñimiento yo les digo que es auxiliar en el tratamiento ¿por qué se los digo? porque como todo alimento no es un medicamento es un alimento tiene que estar tomándose constantemente tiene que uno estar comiéndolo constantemente para que funcione si ustedes se van a cualquier otro alimento que sea un ultraseutico un alimento que funcione como un medicamento tenemos que ver que todos se piden que lo estés consumiendo constantemente igual tenemos que estarlo consumiendo constantemente y se nos ha dicho en muchos Zoom y en muchas pláticas que nos han dado que son seis botes o sea tres kilos de doulet para que nuestro cuerpo quede completamente desintoxicado y ojo son seguiditos no que voy a dejar el bote ahí en la alacena quince días y luego si me acuerdo me lo tomo y luego si lo dejo otra semana y luego otra vez me lo vuelvo a tomar así no funciona ni los medicamentos ni los alimentos ni nada el universo funciona aunque sea lo mejor que puedas encontrar tienes que tener constancia tienes que tener esa parte de la disciplina así como si nosotros queremos triunfar en la vida tenemos que ser disciplinados en cualquier aspecto tienes que llegar temprano a tu trabajo tienes que hacer lo que te corresponda igual si tú quieres mejorar tu salud tienes que ser disciplinado aquí tenemos la tabla nutrimental de Dullet aquí podemos ver los aminoácidos los minerales las vitaminas todo lo que tu cuerpo necesita para funcionar adecuadamente y si hoy si hoy cada uno de ustedes está aquí es porque eres especial para alguien la persona que te invitó porque alguien esa persona que te invitó te considera un gran líder porque hay algo muy importante para ti que será que será porque eres un VIP una persona muy muy importante no sé si esté Fenaida disponible o Leti que puedan abrir sus micrófonos me avisan más bien para desbloquearles porque si no va a ser un descontrol a ver déjame ubicar a Sanayda o a Leti a Leti por favor a Leti ok un momentito Burgos es Leti Bastida o Burgos 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 listo Leti Leti hola hola dime Francisco pues muchas gracias por permitirnos organizar estos eventos por organizar estos eventos que la verdad considero que son muy importantes para las personas ya registradas por Dule pero también para los nuevos que acaban de llegar nos puedes dar unas palabritas para los nuevos porfis para que se sientan bienvenidos a esta gran familia sí claro que sí pues les doy la bienvenida a todos los nuevos y viejos también porque no es fácil ni sencillo estar en los Zoom que todos nos estamos dando ese esa oportunidad de un crecimiento y pues para los nuevos muchas felicidades que están en en crecimiento también de lo que es formar lo que es la nutrición y en y ver todo lo que es el beneficio de Dule para que estemos todos en la misma sintonía y poder darle salud a todos muchas gracias por esas palabras que nos das y y pues como como les decía ya están aquí es por algo ¿no? porque las cosas no se dan porque sí y volvemos a la pregunta ¿qué es Dule ahorita veíamos que es Dule el polvito algunos dicen tus polvitos mágicos me dicen a veces ay es que qué buenos están tus polvitos mágicos porque mira ya se me quitó el dolor de aquí ya ando mejor de allá pero Dule no esto se me ocurrió ponerle que Dule tampoco es un polvito mágico pero ahorita les vamos a hablar de Dule la compañía Dule nace tras el sueño de un grupo de empresarios mexicanos basados en la calidad total en la cual después de investigaciones forman un conjunto de oportunidades salud y economía para todos Dule la empresa no es una compañía que se jacte de ganar ella y que nosotros los que estamos inscritos en ella podamos eh ser eh los pioncitos que estamos ahí que no ganamos no Dule te permite crecer eso es muy importante es algo muy importante así como nace Dule la mejor de la bioalimentación en Suiza y en México trayendo en 2001 a nuestra nación un sistema de mercadeo en red el más evolucionado para todo el mundo para darle bienestar y economía a todas las familias mexicanas y no solo las familias mexicanas sino que también tenemos en otros países que también están aprovechando la oportunidad Dulet después de algún tiempo se integra a la familia Dulet o el producto Eucamend convirtiéndose también en uno de los grandes pilares de la empresa productazo el Eucamend también ¿qué tiene Dulet de diferente? en primer lugar no te haces distribuidor independiente me imagino que más de uno debe haber estado en una o más empresas y se ha hecho distribuidor independiente pero por ti es muy padre ser distribuidor independiente te matas trabajando día y noche y al final del día acabas igual o peor tú como empezaste nomás y con más productos aquí eres un socio empresario aquí se te prende el foquito así como en la imagen y empiezas a ser empresario eres dueño de tu propio negocio en la venta directa se puede ganar hasta un 140% del valor del producto porque en muchas otras se dicen es que vas a ganar el 50% pero te dan el 50 del 50 del 50 y pues a ver cómo te va un plan de negocios muy muy competitivo Ana que les aparece algunas personas que está bloqueada la sala estoy checando eso ahorita ahorita lo arreglamos disculpen muy bien un plan de negocios muy muy pero muy competitivo esto nos da un margen de ganancia enorme y si combinas la parte de la salud que ahorita estuvimos platicando un poco y la parte económica obtienes obtienes la salud mental a veces porque dejas de tener tantas preocupaciones tienes una salud social porque logras hacer lo que tú quieres los 15 años de la chiqui las cosas que puedes hacer ¿sale? con un esquema donde todos los que somos empresarios ganamos eso es muy muy importante todos ganamos es algo que tenemos que meternos en la cabeza y no ser de que ah mi grupito y ya no entre más apoyes a la gente que está a un lado atrás abajo más vas a ganar tú cuando logras ciertas metas te haces socio de la empresa ¿en cuántas empresas ustedes pueden llegar a tener acciones notariadas de la empresa? yo no había escuchado de ninguna hasta que llegué a Dulés si ustedes conocen pues muy bien pero si quieren realmente tener este plus bienvenidos a la familia Dulés súbanse al avión vámonos porque este avión ya me está despegando y créanme que si se quedan abajo luego se van a arrepentir te invitamos a ser producto del producto ¿qué quiere decir esto? que consumas el producto y le recomiendas a tus familiares amigos esa salud que tú vas a estar sintiendo te invitamos a conocer la diferencia Dulés Dulés no es como los demás no tenemos 20 mil productos y mira este va te va a ayudar para esto este para el otro este para allá este para acá y luego les das 3 mil 4 mil pesos de producto que ni se van a tomar Dulés un solo producto te ayuda a mejorar la salud de tu cuerpo Eucamén combinado con Dulés tu cuerpo lo va a agradecer eternamente te vas a sentir y lo vas a vivir y tal tal galo que te van a preguntar oye ¿qué te haces? ¿por qué eres tan feliz? ¿por qué tienes esa actitud? y tú nomás les vas a decir mira solo se define con una palabra Dulés ay se me fue una te invitamos a ser parte de la diferencia Dulés ahí está el avión la persona que te invitó tiene el paso para que abordes ese avión si quieres abordar el avión comunícate con ella inmediatamente y dile oye yo quiero ver eso a ver si es cierto de este Francisco si realmente me voy a sentir tan bien si voy a vivir esa vida alegre claro que sí vamos y cómo lograr todo esto fíjense cuando ustedes se inscriben e inscriben a una persona abajo de ustedes ustedes obtienen el 20% de ganancia de la inscripción de la persona que son aproximadamente aquí en México 900 pesos cada vez que esa persona compre una caja de su LED ustedes van a recibir esos 900 pesos en muchas compañías se dicen vamos a tener el inicio rápido te vamos a dar 1500 cuando la persona se inscriba pero solamente una vez en la vida y si la persona vuelve a comprar 100 mil 200 mil pesos así te voy a dar el 1 2 hasta el 3% y esa persona que tú indicaste y la ayudas a que se desarrolle ella va a inscribir más gente pero por esa persona que ella inscriba abajo de ella o sea una generación abajo tú vas a recibir 1350 pesos cada vez que la persona compre una caja y así nos vamos al tercer nivel es el 5% y el cuarto nivel es el 5% dándonos un total de un 60% en las cuatro primeras generaciones y aquí lo pongo un poquito más explicado si tú escribes a Juan Lupita María Alicia y Olga por cada uno te van a dar 900 pesos aquí está 1 2 3 4 y 5 un total de 4500 pesos eso es lo que nos cuesta una caja de doulet entonces si tú tienes a 5 personas inscritas abajo de ti tu caja va a estar pagada mes con mes te dedicas a venderla y el 100% es ganancia tuya de esa caja porque tú ya no la vas a tener que pagar a la compañía pero si por ejemplo tú nada más inscribes a María y Alicia y ellas a su vez inscriben a otra persona abajo de ellas entonces con este esquema alcanzas también los 4500 por lo tanto también tu caja va a salir para ti entonces esto se hace para que ustedes mes con mes estén calificando y puedan tener acceso a todas a todas a todos los beneficios de doulet entonces es muy muy importante este esquema donde realmente ustedes van ganando paso con paso que tu alimento sea tu medicina que importante es esto que tu alimento sea tu medicina y con doulet se puede que tu alimento sea tu medicina muchas gracias esta fue la presentación del día de hoy es como les comentaba es una presentación sencilla pero si ustedes me lo permiten y se va comentando dentro de de todo esto podemos ir viendo otras enfermedades ya como funciona doulet por ejemplo en la diabetes como regula los niveles de azúcar como como podemos las articulaciones como doulet ayuda a regenerar el cartílago de las articulaciones pero esto es poco a poco y ustedes van a ir viendo que vamos a ir teniendo más y más información dentro de estos si hay alguna duda pues con gusto aquí las podemos atender no sé si alguien pueda o quiera tener alguna participación levanten la masita y Ana les abre el micrófono por favor ok de hecho creo que todos somos adultos les voy a les voy a permitir que ustedes mismos puedan abrir su micrófono nada más denme un minuto para permitirles a todos no va a ser al mismo tiempo sino que voy a capacitar la aplicación para que ustedes lo puedan hacer por ustedes mismos nada más denme un minuto y pero como bien dijo él van a poner su manita y ya este él les va a dar la palabra un momento por favor listo adelante Francisco tú mejor veles diciendo quién de uno por uno ok ahorita tengo a Juan Urrea Juan puedes abrir tu micrófono ah sí soy esposa de Juan me llamo Irvinia buenas tardes primero que nada comenten su nombre entonces y de dónde nos va dónde está estamos en Tijuana ok usted ya es escrita Dulé o la invitó a alguien sí me invitó una amiga me invitó una amiga este este Gaby Jones y compramos este una caja mi esposo y yo lo estamos tomando pero mis preguntas tienen que ver con nutrición muy fáciles son dos nada más yo yo tengo muy buena digestión y yo siempre he ido al baño tres veces al día ahora que estoy tomando Dulé está un poco estreñida y estoy preocupada por eso no sé si tenga que ver eso así como me dijeron que a lo mejor me iba a dar diarrea pero no fue así sino fue al revés y la segunda es ¿puede una persona tomar puro Dulé y no comer o no es este factible eso es todo gracias primera pregunta primero contésteme ¿cuántos litros de agua toma al día? uy pues como un litro yo creo entre todo no como un litro y medio más o menos dos litros de agua al día por favor dos porque si tu cuerpo no tiene el agua para procesar todos estos nutrientes no tiene la suficiente capacidad tampoco de arrojarlos acuérdese que el agua es muy muy importante en todos los procesos del cuerpo y uno de ellos es el tracto intestinal si el no tiene la suficiente agua empieza a atascar ok correcto tomar y sobre todo también otra cosa yo que eso trago muchos de mis pacientes que cuando yo les doy una dieta y ellos se ponen muy estrictos con la dieta incluso quitan alimentos por según para bajar de peso más rápido también les da estreñimiento muy posiblemente también no esté cumpliendo con los requerimientos nutricionales sobre todo con la parte de la fibra no por eso es que yo creo que tenía tan buena digestión porque siempre como mucha fibra y lo sigo haciendo pero la fibra sin agua es un tapón bueno la segunda pregunta que si pueden comer solo dulet y no tomar comer otro alimento si se puede si les va a ayudar pero ojo no es lo ideal no es lo aconsejable ¿por qué? porque nuestro cuerpo requiere aún más cosas por ejemplo dulet tiene muy poca fibra o no tiene fibra entonces eso hace que nuestro tránsito intestinal pues también disminuya es importante entender eso dulet no viene a sustituir alimentos no es un sustituto de alimentos es un alimento que ustedes es un auxiliar para mejorar su cuerpo y es algo muy importante no descuiden su alimentación pero si la persona no puede comer les va a ayudar mucho de no desnutrirse tan rápidamente eso es algo muy importante está muy bien está muy bien muchísimas gracias muy amable de nada a ver ahora tengo a Maribel Díaz Maribel puede abrir su micrófono por favor gracias buenas tardes sí mi nombre es Maribel Díaz yo estoy en el estado de California y bueno buenas tardes para mí y buenas noches para ustedes ¿verdad? primero ¿quién la invitó? ¿perdón? ¿no está inscrita? ¿tengo qué perdón? ¿está inscrita Dulet? sí tengo desde el mes de abril me inscribí por medio de una amiga yo soy de Ciudad Guzmán Jalisco y le voy a decir cómo me vendió el producto me dijo que me rejuvenecía y me adelgazaba dije no pues eso está fabuloso pues ni me ni me he rejuvene ni me he puesto bonita ni adelgazado pero todo lo de varios botecitos tengo una caja una caja ok una caja me la trajeron de México y este y otra que ya me mandaron aquí a Estados Unidos ya van dos y yo la estoy recomendando cien por ciento porque me bajó mucho el colesterol me bajó los triglicerios me bajó todo pero también bajé mucho en sodio y esa es mi preocupación no sé por qué bajé en sodio ya acaban de hacer los análisis apenas en este mes de junio y me dieron los resultados y me dijeron que todo salió perfecto lo único que me bajó fue el el sodio también y este estoy prediabética entonces pues ya me dijeron cómo tengo que tomarlo para la para la diabetes pero este mi preocupación es el sodio de alguna forma me puede ayudar este dulet para sustituirlo para recuperarlo si dulet de hecho contiene sodio si vemos en la tabla nutrimental aquí voy a cambiar la cámara para que lo vean me salió el monito aquí en la parte de la tabla nutrimental nos dice sodio y trae 1290 gramos por cada 100 gramos ojo esta tabla nutrimental es por cada 100 gramos de producto si trae sodio y el sodio que trae dulet es un sodio que es fácilmente absorbible por su cuerpo entonces pero otra usted es hipertensa tiene algún otro problema si la presión arterial me estaba subiendo mucho porque mi presión es emocional si yo me estreso se me dispara si estoy tranquila todo está bien incluso dulet me ha ayudado muchísimo para que me baje mi presión arterial una de las ventajas que tengo también de que yo no tomo medicina no tomo medicina para nada porque para la presión arterial todo me hace una alergia todo va a ser alérgica ninguna me cae ninguna pastilla ni la más obesita ni la mejor ninguna 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 entonces me dice mi doctor sabes que olvídate de las pastillas tú tienes que hacer ejercicio tienes que controlar tu presión arterial con tu alimentación y hacer ejercicio no azúcares no carbohidratos y pues ahí la llevo cuidar mucho una persona hipertensa tiene que cuidar mucho la parte del sodio entonces no sé qué tan bajo tenga su sodio pero por una parte está bien porque eso no le altera la presión pues se me hizo muy raro porque me mandó hacer otra vez análisis me dijo que en tres semanas volvía para que me checaran a ver si ya se mejoraba el sodio se me hizo muy raro porque nunca había bajado en sodio y ahora salió bajo no sé por qué aquí está calientísimo tomo mucha agua y está a 100 grados ahorita está caliente bueno la casa está con agua acondicionada y pues estamos en un ambiente tranquilo pero este si está caliente acuérdese que por el sudor también se pierde mucho sodio por eso pero no sudo estoy en la casa pero si es importante que cuide también el consumo de sodio no lo quiera subir mucho porque para la hipertensión para la presión arterial es muy peligrosísimo el sodio ok entonces ay perdón no me refiero al sodio solamente de la cal común los productos que consumimos tienen conservadores los cuales están hechos a base de sodio y tienen que tener mucho cuidado con esto lo que quería decirle mi consumo de dulé lo estoy haciendo tres veces al día tomo dos cucharadas antes de cada alimento que son tres veces al día entonces este no sé si si es mucho lo que estoy consumiendo o tengo que bajarle porque también subí de peso es raro ¿estás tomando también los dos litros de agua al día? ¿perdón? ¿dos litros de agua el día consumen? tomo más de dos litros de agua vuelta y vuelta ha sido en el baño entonces me dice que toma dos cucharadas antes de cada comida sí ¿y cuánto ha subido a partir de que tomas subí cuatro casi cinco libras más y dije ah caray no pues en vez de adelgazar me está poniendo más gordo y me está poniendo fea muchas veces nuestro cuerpo está teniendo algunos conflictos y necesita repararse a veces así sucede que en lugar de bajar suben de peso y cuando llega el equilibrio empieza a bajar de peso el cómo funciona Dullet es muy fácil proporciona los nutrimentos que el cuerpo necesita las células por estímulos se sienten o saben que ya están completas entonces todo lo demás lo empiezan a desechar no estoy seguro de cómo funciona porque ya tendría que revisar el caso muy muy particularmente el de usted pero posiblemente su cuerpo ahorita está buscando ese equilibrio y por ello posiblemente tenga ese problema de que ahorita está acumulando grasa para después empezar a liberar toda no sé tendría como le digo que checar su caso muy muy bien particular así es tenemos que cuidar la alimentación también porque si estamos consumiendo Dullet estamos consumiendo calorías y si comemos muchos carbohidratos grasas estamos dándole demasiado demasiada caloría a nuestro cuerpo entonces eso también nos ayuda a su peso pero como le digo Maribel yo tendría que revisar su caso muy particularmente ok gracias de todos pero está bien como lo estoy consumiendo dos y dos ok ok bueno gracias buenas tardes capillón hola muy buenas tardes este yo quiero hacer una preguntita este tengo un caso de una amiga que le di Dullet y ella trabaja ella trabaja como ambulante entonces dice ella que una de las situaciones que le causó fue que le dio una sed insaciable y que tomaba y que tomaba y tenía que estar yendo al baño con tanta frecuencia y dice que dejó de tomarlo porque en su trabajo le era imposible estar lidiando con ese efecto entonces yo quisiera preguntar en qué situación ella puede tomarlo que no le cause pues esa 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 reacción para que ella pueda tener mejor este pues que lo pueda usar sin tener un efecto tan tan drástico como este que se le presentó y otra cosa en el caso de Herminia Urrea que hizo ya la pregunta ahorita este cuando se presente esa situación de de estreñimiento que se debe hacer porque no es la primera vez que tengo esta situación con dulet las personas me han comentado en repetidas ocasiones que se estreñen entonces deben bajar un poquito la dosis para adaptarse o deben duplicarla o solamente sumar el agua y cuál es la dosis recomendada del día o sea cuánto es lo que deben tomar realmente ok con respecto a la dosis recomendada que te dice la el bote como tal es una cucharada bien recopeteadita antes de cada comida 15 minutos aproximadamente antes de cada comida esa es la dosis recomendada para una persona sana que quiere prevenir enfermedades pero cuando ya tienes alguna enfermedad si se te recomienda que aumentes un poquito la dosis a dos cucharadas con respecto al estreñimiento muchas personas no toman suficiente agua y eso les ocasiona el estreñimiento es importante que si comen por lo menos dos litros de agua al día para evitar el estreñimiento con dileto porque muchas veces como aumenta el peso por la cantidad del producto por lo que tiene que ir empujando hacia afuera y se toca con pared entonces por eso se le da el estreñimiento es importante que se consuman el agua con respecto a la otra persona que le dio tanta sed ahí nunca había escuchado yo esa parte de que si le dio se cuestionara esa sed insucible pero no sé qué tanto tiempo lo tomó no sé qué tanto tomó y en qué situación se lo tomó pero podría ella primero que nada empezar a tomarlo una vez en la mañana o fuera de su turno de trabajo para que tuviera y secara qué tanto es el efecto que tiene si se lo toma una vez al día o dos veces al día y aparte podría también ella estar incurriendo en una situación que se llama crisis curativa o sea además se lo tomó un día y le asustó posiblemente haya sido un efecto del cuerpo tratándose de acostumbrar a eso es a veces muy común que se presenten ese tipo de efectos no deseados por ejemplo ahorita decían es que te va a ocasionar diarrea a veces algunas personas les da diarrea a otras personas les empieza a doler un poquito la cabeza porque no están acostumbrados a manejar un nivel de energía y se dispara la energía en su cuerpo y les nota como un dolor de cabeza a cada persona a cada organismo les va diferente completo pero te puedo asegurar que si ellos permanecen o continúan tomándolo el efecto va a desaparecer y va a empezar a mejorar su cuerpo aquí importa mucho la la ¿cómo se llama? la disciplina y la la dedicación que le tome no sé si me faltó alguna pregunta no está bien lo único que sí sí me di cuenta yo es que bueno y se lo expresé que muy probablemente su cuerpo necesita agua y se lo está requiriendo ahora que está entendiendo cómo funciona porque ella tengo entendido que toma muchas bebidas embotelladas y no hablo de agua entonces yo creo que yo le dije a lo mejor y tu cuerpo inteligentemente te está diciendo mi hija por aquí es la cosa entonces eso fue el por qué yo supongo que esa adaptación le hizo dulce por eso te pregunto que tanto tiempo lo tomó ella lo tomó por una semana y dice que la semana completa fue el mismo efecto yo le dije pues tómalo solo cuando estés en casa pero al parecer tuvo esta cómo se puede decir como esta experiencia no grata y al parecer dejó de tomarlo pero pues es para que su cuerpo se acostumbre y si lo si lo se acostumbran en horas no laborables le va a ayudar ok gracias Juanca nada más un momento Francisco nos quedan dos minutos por la cuestión del Zoom tú nos dices vamos a ver si puedo contestar la pregunta rápida de Juanca si no la la después del corte gracias buenas noches aparte de felicitar esta sencilla y clara exposición mi pregunta es haciendo un comparativo de de dulet con la leche materna ¿cuál sería la narrativa para tratar de comprender estos beneficios? ok dulet se parece mucho no a la leche materna al calostro de la leche materna al calostro las primeras secreciones de la mamá de la mujer ¿sí? y por qué por qué viene o por qué la comparan tanto con esto del calostro porque el calostro es el primer encuentro que tiene el bebé con gérmenes y patógenos o remanentes de ellos que vienen a fortalecer su sistema inmune dulet no trae estos patógenos no trae estas remanencias de microorganismos atenuados pero sí viene a reforzar el sistema inmune el calostro viene a darle la primera inmunidad al bebé nos queda menos de un minuto si quieres ahorita seguimos platicando de esto ok gracias a Eréndira y a Juan ahorita regreso con ustedes también a preguntar ok voy a poner pausa ahorita la grabación y nuevamente les pedimos disculpen la molestia nos desconectamos de aquí y volvemos a conectarnos en el mismo enlace gracias no sé si quedó clara la parte de esto de la de por qué se parece el calostro adulero el calostro no es leche como tal es una es una mezcla de nutrientes que ayuda al bebé y sobre todo fortalece el sistema inmune del bebé le da la pauta para poderse defender dentro de de un ambiente hostil que es el que vivimos nosotros que está listo con 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 todo esto que vivimos con todos los patógenos gérmenes virus y todo lo demás el calostro le da al bebé esa capacidad de poderse defender dulet viene no es leche tampoco ok gracias comentabas que dulet no es un milagro no es un producto milagroso no es una proteína y no es leche sin embargo tiene vitaminas tiene minerales y se me fue el nombre de la otra componente aminoácidos pero todo esto ayuda a evitar a enfrentar los patógenos como la gripe inclusive imagino el COVID y todo eso ahora la pregunta es si tiene vitaminas tiene minerales si tiene aminoácidos es correcto pero no tiene proteína la pregunta es ¿qué pasaría si yo voy a poner un ejemplo así medio ilustrativo me voy al cerro y me llevo un dulet y me llevo mi proteína con eso es más que suficiente proteína puede ser pescado puede ser un bistec con eso puedo supir todo ¿no? ¿es correcto? hago la pregunta para tratar de comprender los beneficios de manera integral del dulet ok las proteínas las proteínas están compuestas por aminoácidos son como cadenitas de aminoácidos que se van uniendo ¿sí? ok y eso nos forma las proteínas por eso dulet fortalece el sistema inmune porque le da esos ladrillitos para que pueda trabajar los órganos como el quimo para poder producir ciertas proteínas que son las del sistema inmune dulet no proporciona proteínas estructurales para los músculos pero sí para lo que es el sistema inmune para la salud del cerebro y algunas otras partes de nuestro cuerpo por eso dulet nos proporciona los aminoácidos que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione casi hipotético que se va a la punta del cerro se llevan alguna proteína dulet podría sobrevivir algunos días pero le pasaría lo mismo que pasaba antes en los barcos que por falta de algún nutriente porque comían otras cosas pero no comían todo valenciadamente sufriendo alguna enfermedad con dulet nosotros tenemos que tener también la convicción de entre lo que cabe tratar de alimentarnos lo mejor posible para que ayudarle al producto a que no tenga que suplir otras necesidades y tenga que enfermar su funcionalidad dentro del cuerpo porque si usted no se alimenta lo que le va a proporcionar dulet de nutrición se va a ir a subsanar esas necesidades de su cuerpo en cambio si usted se está alimentando bien y le da dulet va a tener de más nutrición de más entonces su cuerpo va a decidir tomar esos componentes que tiene de más para reparar cosas que ya están dañadas su cuerpo ok si muchas gracias y bueno prácticamente dos preguntas el final comentabas al inicio que iba a ser una explicación sencilla y no profunda y te lo agradezco pero comentabas que el proceso del dulet es la leche que se convierte en suero y luego del suero en polvo en términos generales así es el proceso con la leche llega a las fábricas allá en suiza y hacen queso ok el queso pues es la parte proteica que es la cafeína y la otra parte líquida que es el suero ok es tratada en ciertos procesos muy especializados para convertirlo en polvo y que no se pierda en la nutrición lo que si se rompe y que si se pierde es la lactosa que tiene el suero se separan sus componentes vacas ok gracias pero es dulce pero no tiene lactosa y bueno a reserva de que yo sé que vas a cumplir tu palabra en el sentido de que el ofrecimiento de que nos dieras otra charla de los beneficios del dulet para con la diabetes este de manera muy muy general pudieras adelantarnos algo porque realmente creo que todos este seguramente tenemos un vecino o un familiar o que ya ya la tiene o que es prediabético y y la verdad consideramos que dulce si puede conllivar a controlar esta situación ok hay básicamente dos tipos de diabetes la tipo 1 y la tipo 2 la tipo 1 es aquellos niños que su páncreas ha sido destrozado por su mismo sistema inmune es una enfermedad autoinmune y la diabetes tipo 2 es aquella que es por malos hábitos dulce tiene más impacto en la diabetes tipo 2 porque ayuda a que a que el páncreas esté trabajando mejor ciertamente no va a estar como cuando tenían 15 años pero si le va a ayudar a que los niveles de azúcar permanezcan un poco más estables para eso se utiliza el dulet en personas diabéticas aparte que les calma ciertas ansiedades por estar comiendo una persona diabética tiene mucha ansiedad por comer por tomar agua es muy mucha la ansiedad que te da cuando tienes diabetes entonces el dulet tiene a saciar esa necesidad de estar comiendo a cada rato eso también pues ayuda a cierta medida a controlar los niveles de azúcar ya más adelante en otra plática pues yo creo que podría ser la que sigue podríamos hablar más de los procesos de la diabetes y dulet ok pues muchas gracias de veras felicidades muchas gracias muchas gracias muy amable Juan arroba Juan ahorita tenía la mano levantada qué tal qué tal buenas noches a todos este no pues mira yo tengo bueno me presento mi nombre es Juan Gabriel Vázquez soy de Salamanca Salamanca Guanajuato tengo apenas un mes y medio en esto yo me dedico a las ventas trabajo para Gamesa soy repartidor de galletas aparte en mi casa tengo mi consultorio soy terapeuta físico hago maniobras de quiropraxia y este me especializo en músculo profundo yo aquí lo empecé a créeme que era una persona negativa en este tipo de productos por el por mencionar algunas marcas que ya conocemos Herbalife Nutrition todo eso a mí nunca me funcionó entonces aquí me invitaron Lalo y César me invitaron y dice pruébalo para que para que veas qué tal y me lo garantizaron pues créeme yo soy una persona impertencia de con 150 sobre 100 ahorita te puedo decir que traigo con mucho orgullo 120 80 bajé 5 kilos y este y me siento muy orgulloso la verdad de estar perteneciendo a esta gran empresa por ahí qué te puedo decir de esto gracias por este audio gracias a todos por estarte escuchando también agradezco por por darnos este tipo de pláticas y sacarnos de dudas yo nomás te puedo decir una cosa es maravilloso eso es todo y este la verdad este a mi esposa se le quitó su gastritis que tenía el reflujo la presión baja ella tomaba ascor las gotas 30 gotas al día en la mañana y ahorita ya tiene rato que no se las toma pues vamos y vamos con pie firme como por ahí dijo Napoleón al paso que voy deprisa y este pues estamos aquí también poniéndonos a sus órdenes cualquier cosa claro para apoyarnos entre todos y yo digo que Dulé este así como la persona ahorita que habló no me acuerdo su nombre que se tomaba dos cucharadas al día yo digo que hay que bajar la dosis para que no le afecte tanto porque he tenido ese tipo de detalles con varias personas a las que les he recetado el Dulé entonces yo empiezo con menos hasta con media cucharada con una cucharada cafetera para que su cuerpo vaya poco a poco este adoptándolo porque sabemos que vamos a tener una crisis curativa y esas son las reacciones del cuerpo nos puede dar cualquier tipo de detalle nos puede doler la cabeza nos podemos sentir hasta cansados incluso nos puede dar diarrea entonces hay que saber que en 10 días todo eso nos puede pasar a unos y a otros no pues eso es todo mi Francisco muchas gracias yo tengo pacientes de cama por dolor de ciática puro el comento puro el comento levantado de la cama es tremendo que bueno les ayuda a desinflamar el nervio ciático cuando es cuando es falsa ciática por inflamación de los piramidales es que está apresionando el piramidal y ese es el dolor cuando es por hernia pincha las hernias que nace desde la primera del sacro quinta, cuarta y quinta y tercer lumbar de ahí nace el ciático pero es por pinchamiento del nervio ciático y ahí a terayernia ya se tiene que hacer otro tipo de de maniobras tratar de ir abriendo las lumbares poco a poco y dar dar un buen masaje de completo de hecho se da una descontractura muscular eso es lo que aquí hacemos a ella la llevaron con varias personas a que la trataran y solo salía llorando y con más daño y a raíz de que le recomendaron a la a la persona Dulé perdón Eucamén al segundo frasco ya estaba caminando por ti misma siendo que no podía ni moverse para ir al baño si si yo también les pongo les pongo Eucamén antes de empezar el masaje se los pongo en la zona de dolor bueno para que lo sepan todos se los pongo en la zona de dolor y dejo que penetre un poco de hecho se siente fresco ha venido gente aquí que me dice me duele el cerebro y ya trae contractura en el externo que los mastodeo todos los pirámides los este los maceteros la zona de la escápula la zona romboide trae un dolor muy fuerte y yo les pongo Eucamén que claro se siente frío y dejo que actúe poquito y después veamos con el masaje que crees que salen salen bien se siente frío y luego se siente como si se quemara exactamente si los nervios los músculos y pero el resimplama genial genial si Francisco eso es todo aquí estamos ¿qué nos quieres preguntar o qué nos quieres comentar? creo que no se escuchó a quién le comentaste seren vida seren vida ah sí buenas tardes no podía quitar el este lo apagado este buenas tardes yo soy de aquí de Tijuana este me inscribió Gaby creo que llevamos como tres con Gaby Gaby Jones y este mi pregunta es creo que ahorita estaba comentando este Juan de Salamanca acerca de la presión baja porque yo hace ratito me contacté con una este una persona que conozco y le le ofrecí y me dijo que creo que hoy en la mañana se sintió muy mal y que traía la presión muy baja pero el doctor le dijo que no tomara automáticamente pues ningún medicamento alternativo por lo más natural que sea en este caso que le podría que le yo que le podría recomendar esa es mi pregunta ok es cierto que no tome nada que sea algún suplemento o alimento hasta que no sea bueno suplemento y medicamento no puede tomar hasta que hasta que ella se le baja la presión pero cabe señalar que Dulé ni es un suplemento ni es un medicamento es un alimento es como si estuviera tomando leche o sea y la leche no te va a afectar de nada pero como no es leche tampoco tiene los problemas de la grasa y de todo lo que tiene la leche y de las hormonas que tiene la leche que también eso podría ayudar a afectarle a su presión entonces Dulé podría tomarlo y le va a normalizar la presión hay que recordar y tenerlo bien en claro Dulé no es un suplemento que va enfocado hacia algo en particular en otras compañías te dicen y te vas a tomar esto porque te va a servir para esto y te vas a tomar esto porque te va a servir para esto y luego te vas a tomar esto porque te va a servir y al final le dan como 4 o 5 productos que requiere la persona para enfocarse en una sola cosa Dulé no es así Dulé viene a nutrir tu cuerpo y en base a esa nutrición de tu cuerpo tu cuerpo mismo va a empezar a repararse va a empezar a funcionar adecuadamente entonces si la persona sufre de presión alta Dulé le va a ayudar a empezar a bajarla como es el caso de Juan y si tiene presión baja le va a ayudar que esos nutrimentos empiecen a hacer que el corazón normalice su presión ¿sí? entonces Dulé no es un suplemento no es un medicamento y es un alimento que te ayuda a que tu cuerpo se regule automáticamente ¿se quedó claro Erendira? sí ok otra pregunta mi niña padece de dermatitis bueno su enfermedad es dermatitis juvenil y ya vamos para dos años que la diagnosticaron en octubre del año pasado pues le dio COVID estuvo un mes y después pues salió todo bien y todo pero lo que fue en diciembre para acá pues me la dejó en cama las contracturas musculares tristemente pues diagnosticados por los doctores del hospital y la reumatóloga no me supieron explicar este su problema simplemente me mandaban a terapia física con tanto dolor sin poder moverse ni nada pero pues este gracias a Dios ahorita pues este ya empezó este sus terapias físicas ya sin dolor sin este sin problema y después de que acaba las terapias físicas tampoco tienen si termina un poquito cansada pero no tiene este dolor ni amanece adolorida ni anda adolorida y ahorita yo le estoy dando este la natural junto con el este de chocolate no sé si está correcto este porque ahorita el de vainilla no le estoy dando ¿qué edad tiene? ella tiene 13 años ¿qué tanto le estás dando? le estoy dando una cuchara de chocolate y una de de natural este y antes pues le daba una de vainilla y una de de chocolate ¿cuchara o cafetera? la la blanquita como cafetera de plástico ok como pastelera sí acelera dos cucharas al mismo tiempo le doy este en la mañana en la tarde o en la noche muy bien sí está bien mientras ella tenga esa que está disminuyendo el dolor va muy bien sí gracias porque ella ya tiene un problema serio pues sí sí hasta ahorita pues ya este pues ya se puede mover este más y ya este se puede sentarse un poquito más este en su propia cama pero en eso en ese proceso vamos ahorita como para intentar que camine sí y y recuerda Dulé le va a ayudar a regular su sistema inmune ok no hay no no ponerlo muy activo sino a regularlo si está muy activo le va a decir cálmate cálmate hay otras cosas que hacer más importantes que estar produciendo sistema inmune y y hace como un mes le hice unos estudios de análisis y todo y salió de hecho este los este le salió el azúcar muy alta 150 que ya estaba como prediabética el internista se asustó bastante entonces yo me esperé le seguí dando el dule y me esperé como dos semanas y le y en eso este al momento de que le saqué otra vez los estudios me la dejó normalmente y ya por último estaba en 50 entonces ya estaba normal por completo entonces en cierta forma pues si les le ayudó bastante y otra cosa si tiene dolor posiblemente le dieron corticoides y eso aumenta la azúcar en la sangre si sigue tomando su tratamiento de base sí y muchos los medicamentos para el dolor fuerte tienen la 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 consecuencia de que dejan la azúcar elevada ok mi última pregunta este por ejemplo algo hormonal que este una hermana la afectó mucho este le le hizo crecer mucho lo que fueron los huesitos y creo que tuvo un problema hormonal y la tuvieron que dejarla la operaron y supuestamente le quitaron una bolita entre la nariz y los ojitos algo así pero ya le había crecido bastante este lo que son las manitas y los pies y hasta ahorita pues yo creo que sigue hinchadita y este como que se le infla todavía los labios la piel y las manos eso le pasó después creo que de los 50 años más o menos pero ella estuvo bien nunca se enfermó nunca tuvo ningún problema y que le podría recomendar en este caso una cucharada pero en la noche que agarre un litro de agua y le ponga siete cucharadas lo bata bien lo tape con una con una mantita y durante el día aunado a las tres cucharadas que se tome esa agua pero de que le pongo el del mismo de natural natural y la de fresa natural en este caso la de fresa puede tomar una cucharada antes de cada comida ah perfecto bueno sería toda mi pregunta ah perfecto ok gracias de nada María Leticia ay buenas noches buenas noches mi pregunta es la siguiente tengo una sobrina que le acaban de diagnosticar lupus entonces este pues le recomendé el dulet ella tiene como 36 años y le recomendé el dulet este natural y se lo está tomando tres veces al día pero no sé si en su caso tenga que este agregar un poquito más de producto y también su hermana que ya está ella cumpliendo que hace 50 años tuvo un evento cerebrovascular en diciembre y también le llevé el dulet natural pero este está en la misma dosis tres veces al día no sé si cada una debe de tomarlo con diferentes dosis ¿cuántas cucharadas toman? este las tres normales una antes de cada comida puede hacerlo como le decía a a a a que tomen el litro de agua que lo dejen toda la noche con siete cucharadas de dulet y estárselo tomando a la par de las tres cucharadas del día ah pero las dos aunque tengan diferentes enfermedades y eso es que entendamos dulet no está enfocado a una enfermedad ayuda a nutrir el cuerpo y les va a regular el problema que ellas tengan ¿por qué les digo que que lo dejen toda la noche para que fermente un poquito y eso hace que ataque desde otro punto de vista también al cuerpo la fermentación hace que tenga otras propiedades el el dulet entonces hace que el cuerpo también reaccione de manera positiva y a veces y es un poco más absorbible ah ok en el caso de las personas con artritis es así las mismas cantidades aunque sean de primera vez no es muy fuerte la reacción primero que empiece una semana con una cucharada y después que le vaya aumentando la dosis pero muy importante en el caso de la artritis hay que combinar lo que leucamel aplicado en la zona de dolor eso les va a disminuir mucho el dolor ah muy bien está muy bien eso es todo bien gracias siempre cuando tengamos una preocupación de alguien así vayan recomendándole que le vaya aumentando gradualmente porque eso les va a ayudar a que ustedes vean cómo va a ser la reacción del cuerpo de la persona Capi buenas noches buenas noches en el caso de un un caso de insuficiencia renal crónica cuánto debe de tomar y cómo ok ahí va a depender mucho de la cantidad de agua que le haya recomendado el doctor porque recuerden que les dicen que por ejemplo ¿no? un litro y medio de agua al día pero tienen que recomendar el con la dieta que tenga el paciente ya se va casi se va a a a a ¿cómo se dice? a dársele toda el agua que él puede tomar en el día entonces tienen que recomendar que se lo tome en lugar de 240 mililitros en menos agua pero esto depende mucho del nivel de filtración que tenga el paciente tienen que tener mucho cuidado con el agua que puede tomar al día pero igual es una dos cucharadas que empiece con una y que pero en 100 mililitros de agua en lugar de 240 como normalmente lo tomamos porque ellos no pueden tomar mucha agua pero igual ese el producto va a entrar al cuerpo y le va a ayudar a que se vaya restableciendo la salud de los riñones correcto te agradezco mucho y este si cabe hace rato escuché de la este estreñimiento acá en nuestro caso hemos recomendado que se tomen el dulet este con agua tibia y nos ha dado muy buen resultado y es natural y es natural eso que en agua tibia no caliente tibia el producto se disuelve mejor y tiene un mejor sabor incluso en la noche que te lo tomas te ayuda a relajarte mucho por lo calientito que está el producto el agua entonces si es muy recomendable que esté en agua tibia no caliente ojo con eso igual si están tomando café en la mañana y se lo toman antes del desayuno le pueden echar la cucharada de dulet en el café batirlo y tomárselo y ni a súper va a ocupar el café así es y riquísimo además este mi estimado también este hemos hecho el experimento de poner este en un baño de pies agua caliente este un puño de sal y seis cucharadas y que que delicioso se ve el agua que se va haciendo turbia para una desintoxicación de los pies digo del cuerpo a través de los pies si incluso ya han dado cursos de cómo ponerse mascarilla con el dulet y las las chicas dicen que les queda la cara preciosísima bueno que pueden decir ellas pero bueno así es gracias gracias paulina paulina creo que ya verdad ya se escucha gracias buenas noches yo soy paulina miranda tengo 68 años recientemente ingresé al al programa la verdad yo ingresé con la ilusión de que vi que ayudaba a bajar de peso yo tengo ya varios años con sobrepeso y muy resistente a bajar tengo problemas de tiroides entonces me cuesta mucho mantener el peso no lo subo pero me mantengo pero para bajar tardo meses y bueno a mí me hizo así como me hizo ojitos el producto además de todos sus beneficios que yo cuido mucho a mi salud que ayuda a bajar de peso empecé a fumarlo y estoy subiendo de peso y tengo mucha hambre entonces mi duda es si lo estoy tomando correctamente o qué hago voy en el tercer voy a iniciar el cuarto el cuarto frasco y he subido tres kilos en más o menos un mes y medio ¿cuánto está tomando? que tengo de tomar ¿perdón? ¿cuánto está tomando? estoy tomando dos cucharadas cucharadas sopera de natural tres veces al día ok le voy a pedir aparte de la hipotiroidismo que tiene ¿tiene alguna otra enfermedad? bueno últimamente salí con el colesterol alto y yo tuve cáncer de mama hace 13 años pero ya a partir de ahí cambié mi estilo de vida y estoy sana hago deporte todos los días cuido mi alimentación le digo no subía pero no bajaba me mantenía siempre entre 80 78 81 kilos por ahí oscilaba pero estoy pesando 84 kilos ok ¿y medidas? ¿ha aumentado medidas? medidas he aumentado y sobre todo siento muy muy distendida mi barriguita muy distendida en la tarde noche en el abdomen alto lo siento como muy distendido muy distendido y me aumentó mucho el apetito en vez de darme saciedad curiosamente me dio al contrario ok como que no me lleno esta semana pruébelo de esta manera va a bajar a una cucharada antes de cada comida ok y me va a hacer el de litro de agua 7 cucharadas dejarlo toda la noche y durante el día tomárselo a traguitos no de una de traguitos pequeños ¿lo dejo al tiempo esa agua o la tengo que guardar en el resto? toda la noche y a temperatura ambiente nada más tapada con una franelita ok y el puro natural ahorita si puro natural puro natural ok ¿cuánto tiempo? perdón vamos a probar esta semana a ver cómo cómo le cae ok y y después para volverle a preguntar o cómo vamos a estar poniendo este zoom toda la semana ah ok perfecto entonces pues y nos cuenta la próxima semana cómo le fue qué le parece me parece excelente le agradezco mucho que todos tengan una excelente noche muy bien gracias un momentito nuevamente tenemos menos de 10 minutos tenemos ahorita Judit Patiño un momentito nada más tenemos una pregunta bueno Grace Franco nos pregunta que cuál es la en qué consiste para entrar a a Dulet la persona que invitó a Grace Franco bueno ella nos comenta que no ha tenido respuesta por ahí les pedimos por favor que las personas que invitaron tratemos de enseñarles pues para motivar en esto de la de la así es y así es Grace tienes que preguntarle a tu distribuidor bueno a la persona que te invitó a este zoom para que te dé todos los datos y realmente entrar a Dulet no es difícil el difícil es dar el primer paso pero estar aquí en Dulet no es difícil y te lo recomendamos mucho gracias y otra pregunta que hicieron acá en el chat antes de pasar con Judit dice tengo bueno Almadelia dice tengo una amiga que le trasplantaron un riñón puede tomar Dulet así es bueno ahí tiene que tener cuidado porque no sé hace cuánto le trasplantaron el riñón si es reciente tiene que esperar a terminar su tratamiento de de suplementos es como se de suprimir el sistema inmune para evitar rechazo con el órgano si ya tiene tiempo si lo puede tomar y igual a una cucharada por de ok gracias entonces ahora sí seguiría Judit y tenemos seis minutos ya tú decides Francisco si continuamos con los que deseen continuar la última pregunta esta pero antes le contesto a Leti Bastida todos los días se tiene que preparar el agua que viene en el litro porque es para el día se consume al día al par de las tres cucharadas que se va a tomar antes de cada comida Judit Patiño hola buenas noches muchas gracias este bueno mi duda es de que tengo una paciente que le detectaron parásitos la cuestión es de que se lo suspendieron está bien que lo haya suspendido o que lo siga tomando se suspendieron Dulet ajá que porque no lo estaba aprovechando por las bacterias en el estómago ok Dulet tiene una una proteína que se llama lactoferrina que está demostrado aquí en Sinaloa tenemos una de las investigadoras de aquí de México de lactoferrina extrema mía hago comentarios ella es parte del Comité Internacional de Lactoferrina la lactoferrina ayuda mucho a eliminar bacterias y otros tipos de microorganismos porque rompen con las paredes del microorganismo entonces Dulet podría funcionar como un antibiótico natural por eso en los pies diabéticos se les pone el Dulet así en polvito se les porvorea y eso ayuda que se regenere el pie la herida del pie y que no se contamine sería muy provechoso para ella que tomara Dulet ¿por qué? porque le va a ayudar a eliminar más rápido a esas bacterias o parásitos que tiene en el estómago ah ya ok este otra duda bueno por ejemplo yo tengo 49 años bueno ya creo no me acuerdo si había comentado este yo he bajado de peso el detalle es de que me gustaría nada más aumentar masa muscular en este caso bueno yo sé que no me va a poner gordita pero de todos modos para aumentar masa muscular ¿cómo lo debo de tomar? después de la comida este ¿cuántas veces al día me lo puedo tomar? el natural o los de sabor eh puede ser cualquiera pero sería después de la comida no olvide que normalmente tomamos antes de la comida ajá si quieren arquecer su cuerpo o subir de peso es después de la comida ah está bien que pueda tomar este cinco tomas así intermediarias o está bien nada más las dos tomas porque ahorita pues estoy tomando el natural ah pues ahí ya dependería de usted si se siente bien tomándose las cinco veces al día adelante pero por lo menos si las tres veces ah ok este bueno ah bueno y aparte por ejemplo he sentido como estoy en lo del climaterio entonces este como que he sentido un poquito me tomo el de fresa y como que he sentido más los bochornos no sé que se deba es así como que de momento así este me siento así como que con más con más bochorno no sé a que se deba también eso cuando me tomo el de fresa ok posiblemente sea su cuerpo tratándose de acostumbrar como no le da el tiempo suficiente como para que su cuerpo reaccione este entonces ahí tendría que checar o consumir menos dosis para que su cuerpo se vaya acostumbrando a manejar todos los nutrientes o evitar el de fresa hasta que los los porque el climaterio eh tiene una etapa fuerte así como la adolescencia ajá entonces tiene una etapa fuerte entonces evitar el de fresa mientras pasa esa etapa fuerte y que su cuerpo ya se acostumbe a vivir sin todos los estrógenos para poder empezar a a tomar el de fresa para que tenga esos estrógenos de una fuente natural ah ya bueno ya por último también este por ejemplo me hice unos estudios y me detectaron que estaba que tenía anemia que tenía el 10% por eso es que que estaba yo bueno por eso estaba tomando el de fresa pero le digo que yo sentí ese cambio edulet cualquiera de sus presentaciones le ayuda con la anemia sobre todo la natural ah ok ajá todas tienen hierro todas son de hierro que son absorbibles por el cuerpo entonces cualquiera que tome le va a servir para la anemia ah ok bueno si esas eran mis dudas muchas gracias y cuando sea una anemia por falta de hierro y no por sangrado ¿sale? ajá si es por falta de hierro en la sangre que fue lo que salió en mis estudios muy bien ah bueno gracias porque nos queda un minuto 23 muy rápidamente la última pregunta en el chat dice maricarmen buenas noches para una persona con cáncer de estómago y ya le hacen quimioterapia ok maricarmen si le va a ayudar mucho sobre todo la recuperación de las quimioterapias porque las quimioterapias dañan mucho el cuerpo sobre todo la flora bacteriana entonces el dulé le va a ayudar a repoblar esas zonas bacterianas pero también le va a empezar a generar una protección dentro del estómago para que el cáncer no esté avanzando tan fuertemente y con las quimioterapias que le están dando le va a ayudar a ir eliminando un poquito más rápido ese cáncer que no lo deje de tomar ahí sí dos cucharadas y sí aparte la jarra de agua con las siete cucharadas fermentado por una noche ok creo que ya nomás nos quedan segundos para despedirnos disfruten por el tiempo muchas gracias y espero que les haya gustado este zoom nos vemos la próxima semana con Juliet y diabetes gracias gracias gracias